Bien amigos, ya tengan aire, ese es Marta, hoy es día del guía turístico, esa gente sabe mucho, yo quería hacer eso doctor, tu querías hacer, si, si, es bonito porque no se interesa, no, 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 no porque uno viaja, también se interesa y divulga la historia y también siente que está haciendo algo por su país, si lo hace debidamente, si lo hace correctamente orientando la gente, ¿verdad? Oiga doctor, este que está aquí, la ha tenido que corregir la plana como a tres, en vivo hay alante de la gente, déjenme decirle, no, porque hay muchos improvisados en este asunto, déjenme decirle, hay gente que se inventa unos argumentos raros de las cosas también, bueno, dice que en el Parque Independencia se tiraron 27 cañonazos, por ejemplo, dijo uno, sí, bueno, que el árbol de Grigri se debe a un insecto, que el árbol que se llama Grigri, allá en Río San Juan, dice que le pusieron así por un insecto, esos son embustes, señor, bien, pero los guías turísticos se inventan cosas a veces. Felicitamos a doña Carmen Mazara, Solange Valdés, a Lisette Selma, caramba, Lisette, un abrazo, a Tony Peña, jefe de campaña del presidente Abinader, Víctor Mercedes y quiero llevarle un abrazo fraternal a mi querido amigo Don Marciano Mateo Espinosa, Dajabón, trabajo arduo diario. Bien, señores, en estos días estamos abrumados de muchas informaciones y sobre todo que la tragedia de San Cristóbal ha traído, independientemente de la carga informativa de ese problema, también ha opacado un poco muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, tenemos hoy que comienzan los partidos a anunciar sus alianzas, PRD hoy tiene el anuncio de sus aliados, no sabemos cuál será la noticia, si es una alianza antes de o después de la segunda vuelta. Tenemos también las muchas versiones sobre la tragedia de San Cristóbal, tenemos que el país va a ser por lo menos pasado por agua y el agua hace mucho daño. Mucha gente está preocupada por el ojo del huracán y queremos decir que los anuncios, aunque no están buscando escandalizar, pues es bueno que se sepa que va a haber mucha, mucha agua en todo el país. Si no hay, qué bueno, si ocurren aguaceros que pasen de la capacidad que tenemos nosotros para poder prever, pues vamos a tener problemas. ¿Debería ya desde ahora haber un operativo de ir limpiando, si no fue que se dispuso ya a partir de las experiencias anteriores, de ir limpiando los inbornales, de por lo menos de que esa agua fluya rápido y no se produzcan inundaciones urbanas? El problema, el problema es que ya uno ha visto que con menos agua de la que va a caer mañana ya hemos tenido problemas. Entonces, nosotros tuvimos el otro día unos aguaceros que solamente de una marca de vehículos dañó más de una docena, de una sola marca. Esa inundación o el rebosamiento del río, de lo que fue el río Arroyo Hondo, que hoy es la cañada de Arroyo Hondo. Cualquier caída de agua los rebosa, es decir, que demos por descontado que vamos a volver a tener el problema porque hoy no habrá tiempo para canalizar, aunque sería muy útil que que se recanalice el Arroyo Hondo, enviar una unidad de equipo a recanalizar esa cañada. Porque se rebosa, sobrepasa el puente y el barrio entero se inunda. Tenemos que, esto va a comenzar a sentirse mañana al mediodía y por otra parte, lo de San Cristóbal, todos los días hay nuevas informaciones. Ayer Melba Segura, viuda de Alejandro Grullón, realizó un telemaratón que yo aseguro a Melba Segura que vamos a tener que hacer otro telemaratón para personas afectadas por inundaciones. No se pueden quejar los afectados de la tragedia. Sí se afectan porque es natural que se quiera más, pero todos los sectores, tanto oficiales como privados, han respondido al tema de San Cristóbal. Sin embargo, nosotros decidimos esperar dos o tres días y Manuel fue a San Cristóbal y recogió opiniones con un elemento que queremos que ustedes vean. Lo que se dice es lo menos. Los que tenían más información no quisieron hablar. Con eso les digo todo. Vamos a dejar que el director nos coloque el trabajo de Manuel. ¿Al momento de la explosión usted se encontraba aquí en su negocio? Sí, señor. Dígame, ¿qué usted sintió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación que se presentó al momento de ese lunes, próximo a las tres de la tarde, según dicen que ocurrió? Nosotros sentimos un bramido, un chillido cuando una candela viene por algún alambre. Cuando oímos ese chs, al momento explotó una llamada de candela por ahí. Después de la llamada de candela de ahí arriba, que yo estaba aquí mirando, vino un pum, una, dos explosiones, una pequeña y una grandísima. Tiró, todos esos virus los tiró aquí en la serie de nosotros. Yo me embalé porque ahí al lado del negocio tengo una hija, ¿para dónde la hija? Estaban todos esos virus en el suelo. Cuando yo fui a ver mi hija, no estaba allá adentro porque eso estaba lleno de virus, porque ella salió corriendo y por allá abajo la encuesta. Ay, qué dios. Cuando venía con mi hija, yo me iré para esa esquina y lo único que yo vi fue un hombre tirado en la carretera en el medio de Toledo con un brazo nuevo. Cogí mi muchacha con un brazo, dejé el motor ahí en el pés de señor Torado y me fui corriendo para allá para mi casa. ¿Usted sintió algún dolor o olor a gas? No, no, porque la llamará de debajo a un dolor que se sintió, agano. ¿Y cuál es su nombre? Angel María, la que apoya saltar. Buenas. Saludos. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Estamos, señores, a pocos metros de la zona cero. Dígame, señora, ¿qué usted sintió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su actitud cuando ocurrió la explosión? Salí corriendo como todo el mundo. ¿Qué usted sintió? Ay, sí creo que vamos a sentir. Imagínate, un buen insulto que no dimos. Pero gracias al señor, no nos pasó nada y tuvimos suerte. ¿Y qué fue lo...? Tampo para contar. Ok. No hay mucho que no pueden contar. ¿Cuándo usted salió, qué fue lo que usted vio? Ay, los señores cayendo, porque están por aquí, estos por aquí, ya usted está. ¿Y qué pasó? Acabamos con compañeras, corrimos muchísimo, porque nos volvimos como casi locas. ¿Personas a llegada suya fueron afectadas? Gracias al señor. ¿Cuál es su nombre? Darwin Casillas. Darwin. ¿Y al momento de la explosión, dónde usted se encontraba? Estaba aquí parado. ¿Qué usted sintió? ¿Qué usted hizo en ese momento? ¿Qué pasó? Cuéntenos qué pasó. Bueno, yo vi el fuego, yo pensé que había sido un transformador, que había problemas con la luz. Entonces, cuando vi que comenzaron a caer elcombros, me di cuenta que fue una explosión. Entonces, yo pensé que fue la planta de la purgaduría, la purgaduría nueva. Entonces, lo que hizo fue que me escondí aquí atrás. Y después, al rato, cuando salí, porque me enteré que fue en la fábrica de platos. ¿Qué usted sintió cuando escuchó la explosión? ¿Y qué considera usted que pasó ahí? Yo lo que yo sentí fue como que era un terremoto. Porque yo estaba en mi casa y ese fuegazo, ese rechín salió. Y fue como una cosa, como que era un temblor de tierra, era lo que creían que estaba pasando. Y cuando salimos a la calle, vimos ese fuegazo, ese edificio entero cogiendo fuego. Y ahí hubo muertos. Los muertos que han desaparecido son más que los que han recatado cadáveres. Son más que los cadáveres que han recatado. Señora, al momento de la explosión, ¿usted sintió algún olor o hedor a gas? ¿A gas? No. Ese humazo salió. Que se estremeció la constitución entera. ¿Y qué dicen los vecinos y la gente que usted escucha? ¿Qué originó eso? ¿Qué dicen? A Dios, que nunca había pasado un caso así en el pueblo de San Cristóbal. ¿Pero qué lo originó? ¿No han dicho nada? ¿Qué originó ese caso? Opa, el pánico. Hay gente que todavía están, que de nada se asustan. Señora, ¿y cuál es su nombre, por favor? Dina Almonte. Dina, ¿usted cree que fue una explosión de gas o una explosión de pólvora? Bueno, yo no le puedo decir porque yo no estaba por ahí cerca. Porque el caso sucedió a dos esquinas de mi casa. Tenemos el honor de hablar con el señor. Víctor Encarnación. Víctor Encarnación. Al momento de la explosión, ¿dónde usted se encontraba? Estaba aquí en mi casa porque yo tenía un negocio. Y en ese momento iba a empezar el negocio. Cuando la casa se dejaba aquí, yo se explotó. Eso pistó primero. Y después, ¡pum!, explotó. Cayó un pañón en la cocina de nuestra cerca. Y si me agarran, no puedo contar esta historia. ¿Y qué usted hizo al momento de la depresión? No, no, no. Eso se volvió como si fuera un volcán. Como si estuviera lloviendo. Era piedra, arena, un colvazo. Y salimos huyendo. Eso fue espeluznante. Fue terrible, terrible. Todo el mundo, a mí la confusión, un cauto total. A los dos minutos yo quise coger para la esquina y mirar ahí. Y ya habían dos muertos, un brazo llevado. Otro señor. Eso fue un pánico. Eso fue terrible. ¿En algún momento le dio algún olor a gas? No, yo no pensé en... No, nunca me dio olor a gas. Eso pistó primero, antes de explotar. Bien. ¿Algunas personas a llegada suya fueron afectadas? Sí, sí. Personas que uno llegó a tratar. Por ejemplo, en el banco, en la oficina del banco de reserva que vieron ahí en la esquina. En una veterinaria, gente que también no conocía porque uno tiene animales y no ha comprado alimentos. Como usted está cerca de aquí, ¿sabe dónde se originó? Más o menos, ¿tiene idea dónde se pudo haber originado el plástico? En el mercadito viejo fue, que ahí había una fábrica de plástico. De ahí que viene el plástico. ¿Una explosión o dos explosiones? Una y después dos o tres porque fueron de carros, de tanques de gas que explotaron. Es posible que un carro de esos se acercó a la puerta del negocio que sufrió más. ¿Usted cree en la teoría de que fue un tanque de gas? No, yo creo que eso fue algo u otra cosa. Que eso sonó terrible. Eso pistó primero, los tanques dejaron pistas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos de Revista 110. En el recorrido realizado con los pueblos de San Manuel Gómez y en Mateo, en San Cristóbal, en todo lo que se ha denominado la zona cero. Y creo que sí que le han dado un excelente nombre, zona cero, porque parece una réplica de lo que fue el de Río de la Torre Gemela, todo el hedor y todos los escondros que hubo en el 2011 en la ciudad de Nueva York. Aquí tenemos una réplica del 2011, obviamente más pequeña, pero inmensamente grande, porque las autoridades no tendrán la capacidad de cuantificar cuántos muertos nombró esa explosión que, de acuerdo a todos los entrevistados, pues, pasan demasiado en la zona. Número dos, la vivienda de todos los terrenos, de todas las calles de esta zona explotó. Las autoridades que ustedes ven ahí coinciden en señalar que nunca, durante toda la explosión, percibieron olor a gas. Por lo tanto, las autoridades tendrán que hacer una investigación seria, real, que la gente la crea, porque los ciudadanos que vivieron la explosión están aquí, individuos y coleando. Y República Dominicana, en casos de tragedia, siempre, siempre tenemos la experiencia como dominicanos que nos esconden la verdad. Esperemos que en este caso la verdad no sea escondida. Y obviamente no será culpabilidad de las autoridades de cuantificar cuántos muertos cobró esa irresponsable explosión porque no tenemos las herramientas y muchos cuerpos fueron simplemente desintegrados por una explosión que, repito, simplemente no fue producto de ningún tanque de gas. Que le quede bien claro a la ciudadanía, ningún tanque de gas. Esperemos que las autoridades continúen con su investigación. Por lo pronto, aquí en San Cristóbal, pues, las diferentes autoridades, los diferentes organismos del gobierno, como es su obligación, están aquí ofreciendo ayuda de salud, ofreciendo ayuda de asistencia social, entiéndase, agua, supo, comida, asistencia de reconstrucción de vivienda, están rápidamente, digamos, reparando muchas casitas que también emocionaron al momento de esta, que va para la ciudadanía, que va para la ciudadanía, que se encuentran satisfechos de que el gobierno haya venido, haya venido en auxilio de sus necesidades. Será, pasarán muchos días, muchos meses, pero aquí, en San Cristóbal, usted puede también venir y hacer un reportaje y encontrará que hay muchas verdades que no se han dicho ni se van a decir y que también hay otros protagonistas de esa historia. Así que, la revista 110 volverá aquí a San Cristóbal para seguir indagando y decirle la verdad como debe ser a todos sus películas. Bien, la verdad. Este trabajo de Lilian Mateo y de Manuel es un trabajo que nos llama la atención porque todavía dos o tres días después del problema, usted percibe la falta de información. Yo creo que en el informe final de las autoridades, que por cierto, son las únicas que pueden informar porque son las únicas que tienen el acceso. Hoy mismo, en el momento en que eso se hizo, era imposible entrar a la zona porque había un cordón de seguridad. El tema es el siguiente. ¿Qué había en ese lugar antes de la tragedia? ¿Cuántos locales comerciales? ¿En qué condiciones estaban de alquiler? Si se lo había alquilado el ayuntamiento o quién se lo había alquilado. ¿Cuál era la naturaleza de cada negocio que estaba ahí? ¿Qué quedó después de la explosión? Si se sabe lo que quedó, que es lo único que se sabe, sabremos entonces qué fue lo que se desapareció. Vidas humanas es lo primero y se dividen en muertos, heridos, desaparecidos y los muertos en identificados y no identificados. La semana pasada se dijo que pasarán muchas semanas sin conocer el ADN de los fallecidos para que los familiares puedan saber o tener esas informaciones. está claro que se desconoce el origen de la explosión. Está claro que en ningún lugar se habla de olor a gas. todo coinciden con que fue originado en una fábrica de plásticos. De modo que necesitamos el informe final para saber lo que se va a hacer para el futuro. Tomamos eso de ejemplo para decir una diferencia entre lo que ocurre en San Cristóbal y lo que estamos esperando. Dicen que todos los dominicanos somos expertos en ciclones, tormentas y que lo de San Cristóbal ocurrió por lo menos sin que nadie estuviera esperándolo. eso de mañana vamos a tener el paso de un fenómeno meteorológico que todavía tenemos el día de hoy y el mediodía de mañana para hacer algo. ¿Qué hacer? Escuchar a la defensa civil y al COE que nos cuenten qué recomiendan hacer. No queremos sorpresas. No queremos que concentremos nuestras interrogantes hacia el ojo del huracán. Todos aquí sabemos que el agua en muchos casos hace más daño que el fuego. Todos sabemos que cuando cae agua hace daño en algunos lugares. Todos sabemos dónde va a hacer daño el agua. entonces si tenemos toda esa información que no la tenía nadie en San Cristóbal no se va a evitar pero sí se puede amortiguar un poco el efecto de eso que puede venir con poca o con mucha intensidad y que ojalá haga lo que siempre hace que se desvía pero no contemos que se va a desviar porque ese es el gran ah no eso no coge para acá viene y en este caso la zona de lluvia es tan amplia que por menos que toque va a tocar. Pusimos de ejemplo las antiguas cañadas de la capital Guajimía y Arroyo Hondo se desbordaron y causaron muchos daños y a cada rato con menos caída de agua ocurren rebosamientos creo que recanalizar un poco en estas 24 horas esas cañadas podría ayudar a algo podría ayudar a algo por lo menos en la zona en donde mayores habitantes hay decimos que la experiencia de San Cristóbal que todavía no está completa la información debe servirnos para el anuncio del paso de Franklin y en medio de todo esto tenemos la política tenemos los partidos que hoy anuncian alianzas que pueden producir mucho de los efectos de los efectos electorales pero hay un elemento en todo esto que tenemos que tenemos todos que tener en cuenta es muy poco lo que el ciudadano puede hacer en el caso de los partidos de los políticos los partidos en el caso de San Cristóbal el informe final o parcial para que sirva de experiencia y en el caso de lo que viene quizás ahí la población pueda ayudar más en tomar las medidas adecuadas para que cada quien tome individualmente las medidas necesarias para recibir los efectos de un fenómeno que muy difícil se devuelva hoy que estamos a lunes 21 de agosto como siempre el conteo electoral se disminuye teniendo nosotros solo 181 días para febrero y 272 días para mayo presidente Abinader hoy cuenta justamente 361 días que les restan para este periodo vamos a ver realmente que nos aguarda el futuro inmediato y en que nosotros podemos ayudarlo hay algunas propuestas que sabemos que no van a ser escuchadas porque el deseo de poder es muy grande y la propuesta de una agenda de un gobierno de unidad nacional y una agenda entre todos los partidos y los líderes es muy difícil lograrla y nos queda a nosotros por lo menos respetar pero exigir que haya una serie de condiciones que un político de experiencia que ojalá lo tengamos un día aquí nos recomienda como por ejemplo nos dice Guillermo Carán que debe haber un interés supremo en seguridad en desarrollo y en difusión de lo que es República Dominicana como Estado difusión de los valores patrios sobre todo a nivel nacional ya no solo en la zona fronteriza debemos asegurar la comida seguridad alimentaria producir alimentos y materias primas para la fabricación de comida o de alimento derecho a la salud incluyendo el derecho al uso del agua agua buena agua sana a no a que no enferme derecho a la educación educación de calidad no que se abran y se cierren las clases sino educación de calidad tiene que haber un respeto por el patrimonio público y en eso no podemos negarle el intento que ha hecho esta administración en esa dirección le ha dado le da y le va a dar mucho trabajo porque la naturaleza del funcionario todo el mundo sabe cuál es no es realmente respetar el patrimonio aunque hay muchos que tienen esa esa dirección evitar porque hacer una eliminación de la corrupción se sabe que es difícil pero por lo menos disminuir la corrupción ordenar el territorio nacional ordenarlo pero no ordenarlo solamente con el marco legal que ya está aprobado sino ordenarlo ordenarlo respetando nosotros las áreas que sean dedicadas a agricultura a vivienda a tránsito etcétera las ayudas o subsidios condicionarlo y llevarlos a cabo son necesarios en un país pobre y ahora más que nunca pero que nadie se aproveche de eso ni los suplidores ni los beneficiarios falsos condicionar supervisar no solamente la subvención que le hacen a los partidos sino los fondos que los partidos políticos obtienen para hacer política y cuando decimos partidos tenemos que hablar de candidatos también hay crecimiento económico es sostenible tenemos que mantenerlo usando racionalmente nuestros recursos entender que la empresa privada es parte de ese equilibrio y de ese desarrollo pero por otro lado la empresa privada no puede ser salvaje en sus aspiraciones el gasto público debe ser equitativamente distribuido a nivel de todo el territorio no concentrarlo en la capital el tema tributario es serio es serio porque no puede concentrarse en un solo sector de la población y menos en el sector más pobre controlar y fiscalizar los fondos públicos esa es una obligación de los organismos que están designados hoy estos esos mismos organismos están cuestionados y recordar la función de las fuerzas armadas y de la policía proteger la soberanía la independencia y el otro el orden público esa esas ese planteamiento lo hace Guillermo Caram que ojalá pronto lo tengamos aquí para poder explicar más ampliamente nosotros no estamos en una etapa de debates no estamos en una etapa de que nosotros si sabemos los problemas y pretendemos que los otros lo saben no tenemos que digerir los problemas para poder sacarle provecho a los resultados ese es el gran problema de los medios de comunicación que entendemos que entre nosotros comprendemos comprendemos los problemas y nos olvidamos de lo que están viendo los programas entienden que pasa que entonces ese público se va y consume medios chatarra porque eso si le hablan de lo que ellos quieren oír hay medios de comunicación y hay programas que son chatarra pero usted no puede descartar la razón por la que esos medios tienen la aceptación de las mayorías y los que pretendemos ser los depositarios de la verdad y del conocimiento lo manejamos entre nosotros con una audiencia reducida que ni siquiera nos entiende por eso se mueven a otras áreas en donde le dicen lo que quieren oír por eso a esos medios no se les puede menospreciar porque están hablando el idioma de las mayorías nosotros somos los que nos hemos autocalificamos como los que estamos catalogados para decir lo bueno y lo malo ustedes saben lo que es comida chatarra comida chatarra son básicamente las franquicias usted me va a decir a mí que un pan redondo que tenga una hoja de lechuga y una rueda de tomate con un pedazo de carne molida es chatarra si le dicen chatarra pero ese producto que le dicen chatarra es el que consume la mayoría del pueblo de Estados Unidos entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando eso que le decimos chatarra lo aplicamos a los medios de comunicación como medios chatarra tenemos que decir que algo tienen algo tienen esos medios que las personas de cierto nivel que son la mayoría los escuchan los siguen y hasta los admiran no es solo dijo fulano entonces tenemos que comenzar a esa gente a tratarla no con respeto pero yo digo que sí porque ellos han interpretado cuál es el tomacorriente que tiene el voltaje que el público quiere recibir usted no puede ah yo soy de alta tensión sí pero no te puedes conectar con la mayoría vamos una pausa no Gracias.